Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy les traigo o les voy a hablar sobre una aplicación que la mayoría de las personas que usan un dispositivo móvil la tienen instalada. Y se trata del teclado virtual. Pero del teclado que les voy a hablar hoy no es el teclado que traen por defecto la mayoría de los dispositivos móviles o digamos que el teclado que trae por defecto el sistema operativo Android para los dispositivos Samsung o bueno para también para otros tipos o marcas de dispositivos móviles. El teclado que les traigo hoy se llama AnySoft Keyboard. Este es un teclado diseñado fundamentalmente para realizar tareas de desarrollo o tareas de administraciones de aplicaciones y que también es un teclado muy útil para aquellas personas que hacen tareas de hacking. Y estoy hablando de hacking en el sentido bueno de la palabra, no en el sentido, digamos en el sentido negativo. Este teclado es el que están viendo ustedes ahora en pantalla y que para instalarlo deben tener primeramente instalado el catálogo de aplicaciones libre FDroid. Y una vez que tengan instalado FDroid pues buscan este teclado con AnySoft Keyboard. Aquí les va a aparecer un botón que por supuesto le va a decir un botón de instalar, lo instalan y les va a aparecer una pantalla como la siguiente, es decir una pantalla de bienvenida y como pueden observar en la barra inferior de esta pantalla están las opciones de este teclado. Lo que hace especial este teclado es el número de opciones que presentan que permite configurarlo a su gusto y a sus necesidades. Aquí por ejemplo tenemos las opciones del idioma donde podemos seleccionar los diferentes teclados e idiomas, es decir como el esquema del teclado o la distribución que queremos tener y además el idioma. Aquí tenemos 10 por defecto para seleccionar 10 variantes pero se pueden conseguir más teclados en FDroid. Aunque dice aquí en la Play Store usted realmente no necesita ir a la Play Store para instalar más teclados sino con FDroid. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre FDroid. Y bueno una vez allí puede obtener otros idiomas para este teclado, volvemos a la configuración de idiomas, vamos a acciones y corrección. Aquí tenemos más opciones y tenemos también más opciones que usted puede explorar para configurar su teclado a su gusto. Aquí tenemos las opciones de interfaz y donde vamos a seleccionar la apariencia, es como el tema que queremos para nuestro teclado. Si queremos un tema oscuro, si queremos un tema claro, aquí puede seleccionar las opciones, las diferentes opciones. Bien, y volvemos a interfaz, aquí tenemos las interacciones o digamos que son como los efectos que va a tener nuestro teclado. Aquí tenemos también unas opciones que son particularmente útiles, para mí son muy útiles porque realizo tareas de administración o realizo tareas de desarrollo con cierta frecuencia en mi dispositivo móvil. Por lo tanto, estas opciones son muy importantes para mí, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí cuál es el esquema o la distribución de teclas que voy a tener en la fila superior. Y aquí puede seleccionar la que mejor se ajuste a sus necesidades. Yo tengo seleccionada la opción terminal porque estas teclas pues me son muy útiles. Vamos atrás, vamos atrás y aquí en la fila inferior también usted puede seleccionar la distribución de teclas en la fila inferior. Yo tengo seleccionado simple porque me gusta que la barra espaciadora sea grande. Volvemos a interfaz y puede tener más, bueno, más opciones y aquí estábamos aquí y aquí vamos a otras opciones donde usted puede seguir configurando su teclado. Y seguir explorando todas las opciones de este teclado que le da varias, varias configuraciones. Y aquí tenemos también los gestos que digamos que es cómo se va a comportar su teclado al realizar determinadas acciones. Incluso podemos configurarles los símbolos o emoticons que queremos tener. Pero este teclado no se queda ahí, sino que, por ejemplo, podemos ir cambiando de un diseño a otro. Con mucha facilidad y tener a nuestra disposición la mayoría de las, digamos, de los caracteres existentes. O los caracteres más usados y un poquito más, incluso no solo los más usados, sino los más usados y algunos caracteres no tan usados, pero que son muy útiles. Pero también este teclado esconde una opción muy interesante y que se las voy a mostrar ahora y les voy a decir cómo se puede mostrar. Y es deslizando el dedo desde la barra espaciadora hacia arriba. Y como pueden observar, aquí tenemos otras opciones. Tenemos las opciones de hacer y deshacer, de cortar, de copiar. Tenemos un portapapeles. La rueda dentada es para acceder a las configuraciones del teclado. Y bueno, usted las puede explorar ahí y ver qué significa. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil este teclado virtual, que lo use y que lo configure a sus necesidades. Nos vemos en un próximo video.